Se quitó la camiseta, la camisa, y le da coñazos desde afuera, así duro. Muy violento. Violento, violento, le da lentísimo. Violencia extrema de este conductor que decidió resolver a golpes un altercado con la víctima. Le empezó a ir al auto encima. Y mi pareja le paró los carros, le dijo, oye, ¿qué te está pasando? Que aquí, que allá, déjate tirar el auto. Y creo que le pegó, le rompió el lateral. Después, no sé si le tiró una piedra, algo en el paradiso de acero. Y de ahí, mi pareja se subió al auto para irse, y él lo heredió, y ahora tiene una fractura de mandíbula. Y es que, al parecer, el agresor golpeó al conductor con una piedra que se envolvió con la polera. Ante ese nivel de violencia, la víctima trató de escapar como pudo. Y lo único que él me dice es que sentió un golpe y como que algo se quebró. Y él tiró reversa y después arrancó, pues, si no, tampoco se iba a quedar ahí para que... Imagínate, a lo mejor fue, le puede entrar un cuchillo. No tengo la menor idea. ¿Lo golpeó mucho? Lo golpeó, se le dio como 10 golpes. El señor agarró por ahí. El otro, el del carro pequeño, agarró por ahí. ¡Ellos ven, imbécil, púrtelo! Un nivel de violencia que hace unos días vimos en el mismo punto, Avenida Santa María hacia el oriente en Recoleta, y donde el tráfico, al parecer, saca de sus casillas con facilidad a los conductores. Esta puede estar dada porque poseen un bajo control de impulsos y una baja tolerancia a la frustración. Eso daría cuenta de que no todas las personas que se encuentran en los espacios públicos o compartiendo los espacios públicos actúan de manera agresiva o actúan de manera violenta. La víctima de esta violenta agresión tiene 31 años de edad, dos hijas, y se dirigía a su trabajo. Ahora debió ingresar a pabellón en el hospital Barros Luco para tratar la fractura de mandíbula con la que quedó. Tenía las manos cortadas, con sangre, la cara hinchada. Le cuesta hablar, ahora no puede hablar. En el mismo hospital hicieron la denuncia ante carabineros y ahora esperan que el Ministerio Público inicie una investigación para dar con este hombre y que su violenta agresión no quede impune.